1, 2, 3 Cumpleaños felices Que deseamos a ti Que nos cumplas muchos años Muchos años felices De la vida La luz Solo anhela decir Que nos cumplas con el día Muchos años felices De esta manera, grandes y pequeños celebraron de un gran día Agradable en el Parque Somi Ya que el Águila Arpía Panamá Celebró sus 5 años El Cumpleaños de Panamá fue la ocasión Precisa para que se firmara un convenio De cooperación entre la Alcaldía De Panamá y el Patronato Amigos De la Águila Arpía A través del cual el Patronato se compromete Entre otras cosas a dar mantenimiento A las instalaciones Estamos muy contentos, esta es una fecha muy especial Para nosotros en el municipio de Panamá Porque no solamente se celebra El quinto cumpleaños de Panamá Nuestra Águila Arpía Sino que además hoy ratificamos El compromiso de colaboración Entre la Alcaldía Y el Patronato Amigos de la Águila Arpía Que han sido un baluarte importante En la protección De esta especie Aquí en el parque Y nosotros Queremos ahora Llevar la experiencia Del Patronato Amigos de la Águila Arpía Al Parque Somi De manera de que En algún momento del próximo año Podamos traspasar La administración del parque De manos de la Alcaldía A un patronato En donde haya participación De empresa privada De la academia De la sociedad civil Y por supuesto del municipio Todos los visitantes La mayoría cuando llega Empiezan Yo le invito el sonido Para anunciar La hora de comida Así la llamo a ella Contesta Está buscando de donde viene Ya me ubicó El cuidador De la Águila Arpía Adiel Melgarejo Manifestó que Panamá Se encuentra En proceso de adaptación Nosotros nos quedamos Un año sin Águila Arpía Ya que el águila Que estaba aquí Murió Su nombre era Cheyenne Cheyenne murió A los 51 años de edad Entonces nos quedamos Un año sin Águila Arpía Y el visitante Llegaba y decía Pero por qué Si en Panamá Hay Águila Arpía Porque tenemos que esperar Que venga una de Estados Unidos Lo que pasa Que no es lo mismo comportamiento Un animal en su hábitat Que en cautiverio Y ya Panamá venía adaptada A un sistema de vida En cautiverio Panamá es una hembra Ella ya está desarrollada Tiene ya 5 años Lo que estamos esperando Un rescate de fauna Mientras eso ocurre Ella está en un proceso De adaptación Reconociendo cuidador Idioma Y sitios De ella tener un huevo Sería en Panamá La primera Águila Arpía Que tenga un huevo Lo empolle ella misma Y nazca Porque las demás Nacido Pero en incubadoras Por su parte La vicealcaldesa Raisa Banfield Se refirió A la importancia De esta ave nacional Es una especie endémica De nuestro país Sin embargo Ella circula Por la región mesoamericana Porque es una ave Depredadora Que requiere De grandes extensiones De área Para reproducirse Y para cazar Ha sido blanco De cazadores Y por eso Está en vías de extinción Y aquí conservamos A esta especie De manera Que los panameños La conozcamos La valoremos Esperemos poder reproducirla Que es muy costoso Reproducirla La águila arpía Es una especie fiel Ella tiene una pareja Para toda su vida Creo que eso Contribuye a su extinción Pero yo creo Que lo importante Es hacer los esfuerzos Para mantenerla presente En la faz nacional Panamá Esta ave Nació en el 2009 En el zoológico De Miami Convirtiéndose En el primer águila arpía Que nace en cautiverio En Estados Unidos Y llegó al país El 15 de junio Del 2013 Panamá Es el quinto águila arpía Que alberga El parque Somi Luego de Sony Metro Hancón Y el último Cheyenne Quien vivió 51 años Por lo que se espera Que Panamá Esté con nosotros Por muchos años más Con cámara de Ronaldo González Para la Opinión Panamá.com Helen Vázquez Quien vivióZA Quien 6 se espera Esspies Quien которой Toda la Opinión Toda la Opinión Lo Lo Web Escrib pretende т